¿Alguien quiere decirme, por favor, qué es la historia? ¿Qué es? ¿Qué es la historia? Hechos que se recogen. Hechos que se recogen. ¿De suceso o de lo que se ha acontecido? ¿De lo que se ha acontecido? Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es la historia? La recopilación de lo ocurrido en el tiempo. Recopilación de sucesos o de eventos en el transcurso del tiempo. La narración de hechos que se sumieron. Me gusta eso. ¿Quieres decirle un boazán para que te lo diga más? Recopilación de eventos o hechos en el transcurso del tiempo. Ya, ok. Hermanos, en la escuela primaria nos enseñaron que la historia habla del registro y recopilación de los hechos del hombre a través del tiempo. Más o menos. Esa era la definición que nos daban de la historia. Pero es una definición un tanto pobre, incompleta. Y te puedo decir por qué. La palabra de Dios, este libro que se conoce y erróneamente como la Biblia, enseña de que Dios, Dios es el Señor de la historia. Así es. Entonces, en una definición de historia, si falta Dios, está incompleta. Ahora, ¿qué es la historia desde el punto de vista co-conocitivo, desde el punto de vista del conocimiento, queremos decir? No es tanto el registro, no es tanto el registro, no es tanto la recopilación, sino más bien la historia trata de los hechos, de los eventos a través del tiempo. En la televisión se oye que enfatizan cierto evento y le llaman, esto es histórico, esto es histórico. Vamos a hablar de algo que es histórico, y dicen, da lo cual cosa, una manera errónea de aplicar el término histórico. Porque todos, oíganme bien, todos los eventos registrados o no, recopilados o no, todos los eventos son historiales. Todos, todos. Todos, no importa si son chiquitos o si son grandes, no importa si son importantes o lo son, son historias. Lo que estamos haciendo aquí ahorita es historia, pero ¿a quién le importa? A Dios y a nosotros, a los hermanos, esto que estamos haciendo aquí, en el concepto popular de historia, no le importa a nadie, pero a nosotros sí. Quedó claro, la historia se refiere a todos los hechos, todos los eventos, grandes o pequeños, registrados o no. Ahora, la historia comienza desde el instante mismo en que Dios crea a un hombre llamado Adán y a su esposa llamada Eva. Ahí comienza la historia. Ahí comienza la historia. ¿En qué tiempo comenzó la historia? No lo sabemos, pero comenzó en el tiempo de nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto lo que digo o me lo estoy inventando? Sí, eso es lo que digo. Así es. Si la historia, Dios la creó, por decirlo así, la inventó, permitió que se diera, porque Él es el Señor de la historia. Él se mueve dentro de la historia que ocurre en el tiempo. El tiempo Dios lo creó y Él lo terminará. Y el tiempo y la historia terminarán. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Usted lo sabe. Cuando ocurre la segunda parucía de Jesucristo. La palabra parucía, repito, se refiere, ay perdón, mi voz, la palabra parucía se refiere a la presencia visible de Jesucristo en su segunda vez. ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Entendido? Vamos. ¿Porqué traje esta historia? ¿Porqué? Disculpe un momentito, que me interrumpa, que no se ha mencionado, esta segunda parisía, como usted dice, ¿se refiere al rato de la Iglesia o cuando Cristo ya venga visiblemente con todos los santos? Bueno, usted sacó un asunto importante, importante y delicado. Usted me está hablando de una, de una interpretación de Apocalipsis, una. Me está ya hablando del premilenialismo. Hay cinco escuelas de pensamiento sobre Apocalipsis. Cinco escuelas que interpretan la escatología. La escatología es la ciencia que estudia las últimas cosas que van a ocurrir. Por tanto, yo no sabría darle una respuesta acorde a esa interpretación, porque yo no la creo. Para bien de mi hermana, su esposo, doctor, para bien de mi hermana y para bien de ustedes tres, así a grandes rasgos, les voy a mencionar que hay cinco escuelas de interpretación de Apocalipsis en cuanto a las últimas cosas. Están los premilenarios. Están los premilenarios, que es la escuela que menciona la hermana, que eran del rapto. Están los postmilenarios, que creen lo contrario a los primeros. Están los de la filosofía de la historia, otro método interpretativo. Están los histórico continuo y por último los amilenarios. Yo me adhiero un poco, no del todo, me adhiero un poco, no del todo, a la última escuela, a los amilenarios. Porque los dos primeros, los premilenarios y los postmilenarios, creen en una doctrina que se llama el milenio y que no tiene base bíblica. A menos que se malinterprete. Todo gira en torno al término mil años que aparece en el capítulo, creo que es el 21 o el 20 de Apocalipsis. Sí, exactamente. Todo ocurre por no conocer la naturaleza de este escrito que se llama Apocalipsis. Apocalipsis pertenece a una clase de literatura que se llama la Apocalipsis, cuya característica especial es que es simbólica en un 90%, tal vez un poco más, 95%, es simbólica y con los simbólicos hay que tener mucho cuidado. El número mil representa lo completo, lo completo. Entonces, cuando dice que los santos reinarán por mil años, los santos no son años matemáticos, son años simbólicos, que quieren decir simplemente van a reinar eternamente. Y por ahí se va la cosa. Bueno, el término rapto, mal explicado a Cristo porque Él no es ningún secuestrador, Él no rapta a nadie y menos a la Iglesia porque la Iglesia le pertenece. Él no va a raptar a nadie. Sencillamente se los va a raptar a nadie. Sencillamente se los va a llevar y al final. Bueno, la segunda venida de Cristo ocurrirá simultáneamente con los demás eventos del fin del mundo. Entonces, el juicio final, el juicio final, la resurrección de unos y de otros, de los salvos y de los perdidos. Entonces, todo lo que ocurre en los eventos del fin del mundo va a ocurrir simultáneamente. Dice Mateo que estarán reunidas todas las naciones. Todos. Los perdidos y los salvos. Los de la izquierda son denominados cabritos. Los de la derecha son denominados ovejas. Y dirá a los de la derecha, venid bendito de mi madre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes. de la fundación del mundo. Y dirá a los de la izquierda, maldito. Al fuego está. Ya. No hay razón para dividir los eventos del fin del mundo. Que tres años y medio aquí ocurren ciertas cosas. La Biblia no enseña eso. A menos que se mal interpreta. Bueno, déjeme eso. Qué lío con esas cosas. Qué lenta rica. ¿Cómo lo enreda, me llaman? Éxodo 3 del 1 al 14. Mantengan su isla abierta por si hay que confirmar. Éxodo 3 del 1 al 14 y capítulo 4 también del 1 al 17. Allí encuentra usted lo relacionado con Moisés. Tuve un profesor que no podía decir Moisés. Decía Moisés. Moisés. ¿Por qué no? Moisés. Moisés. Se dice que Moisés le tocó vivir tres periodos. No periodos, periodos. Tres periodos. Uno, en la corte faragónica. Recuerdan que cuando era chiquito, por la persecución del faragón contra los varones hebreos que nacían, tuvo que ser escondido por su madre y después colocado en una cesta, en una pequeña embarcación hecha de juncos, o mimbre tal vez, y colocada en el río Nilo, esta pequeña embarcación donde pusieron a Moisés, su mamá, Ocabel, fue a parar a la mano de una princesa egipcia que era hermana del faraón. Y así fue como Moisés, que significa sacado de las aguas, Moisés significa sacado de las aguas. Moisés fue criado en la corte faragónica y en esa corte él aprendió toda la cultura egipcia. De manera que Moisés era un hombre versado en la cultura de los faragones. Moisés no era cualquier cosa, era casi como yo, que creía, que creía el individuo este. El segundo periodo en la vida de Moisés se registra en el desierto. Hola. Hola. Mi nombre es Pastor Dan, y ha llamado a ver si tu grupo podría estar en otra sala de hoy. Él habló con alguien esta mañana. Nosotros deberíamos estar preparando para un evento mañana. Lo siento. No problema. No problema. Sí, no he recibido nada por mí mismo. Oh, ok. He escuché que él hablaba. Ok. ¿Te gustaría que nos acompañe de esta sala ahora? Bueno, yo tengo alguien que está llegando para ayudar. Así que... ¿Cuándo se puede llegar? ¿Cuándo se puede llegar? Probablemente en Alvarso. Oh, ok. Sí. Me gusta hacer esto para ti. Bueno, me llamar mi persona. Ella es probablemente en su camino. Pero me dame la llamada. Ok. Voy a seguir. Sorry about this. No, no. Segundo período en la vida de Moisés en el desierto. Recuerde que Moisés mató a un egipcio. Y ese acto de matar a un egipcio, cierto escritor lo considera un acto de fe. ¿Cómo? No sé. No sé. ¿Cómo? Posiblemente en el contexto de la vida temerosa de Moisés delante de Jehová. Eso sea cierto. Había que hacer un estudio serio sobre esa afirmación. Pero el punto aquí es que Moisés tuvo que huir de la corte faraónica hacia el desierto y fue a parar a una zona del desierto llamada Madian. Madian. Gracias, hermano. Wow. Me gusta el símbolo. Madian. ¿Dónde encontró su media naranja? A su esposa. Hija de un sacerdote de Jehová. Con ella se casó. La otra y última fase en su vida la vivió en su viaje con las huestes israelitas hacia Canaán. Recuerden que Moisés comenzó el viaje hacia Canaán, pero por razones que provocaron los mismos irrealitas, a Moisés no se le permitió. A Moisés no se le permitió entrar a Canaán porque el pueblo lo hizo enojar y el pobre nimor perdió los estribos y golpeó con fuerza la roca que era tipo, figura. De Jesús. Estos son los tres periodos que le tocó vivir a Moisés. En primer punto, en primera instancia, vemos a un Moisés que ha sido comisionado. Moisés, aquí tuvo que enfrentar cuatro realidades que podrían ser las nuestras. Moisés. En primer lugar, Moisés tuvo que enfrentarse a una realidad gloriosa que se llama Dios, Dios. En griego es teos, teos. En hebreo hay varias palabras a manera de adjetivos que hablan del nombre de Dios. Pero se cree que el nombre de Dios es llave, llave. En primer lugar, hay cuatro consonantes con las que se identifica este nombre. En primer lugar, la primera es una Y, la segunda es una H, la tercera es una W. ¿Ve? No W, no existe la W. Y la última es una H, hasta el idioma estamos enseñando aquí. Claro, en inglés le llaman W, pero no existe la W. Podemos crear así. Esto sería W. Estas consonantes tienen que decir llave, llave. Los judíos pronunciaron esto por temor, por temor a pronunciar el nombre de Dios. Y entonces inventaron esta fórmula. Después él le agregó una serie de vocales. Entonces, la primera es A, y la segunda es E, llave, 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 no llave. Porque llave es una cosa, y llave, llave es otra. Quiere decir, yo soy el que soy, ya ven. De aquí han sacado la fórmula Jehová. Entonces, ya ven, y Jehová viene del verbo hebreo haya. Eso es bueno apuntado. Viene del verbo hebreo haya, con h. que quiere decir ser o existencia, ser o existencia. De aquí nace la palabra absoluto. ¿Han usado la palabra absoluto ustedes alguna vez? Dicen, te amo absolutamente. Que atrevido. La palabra absoluto, el hombre no debe usarla jamás, nunca. Porque solo Dios es absoluto. Quiere decir que Él no necesita de nadie para existir. Él existe porque sí, y acundo. Él no necesita de nadie. Él es sin mí. Él es sin usted. Él no depende de nadie. Todo eso quiere decir absoluto. ¿De acuerdo? Ahora, a ver. Ahora, ¿por qué Dios, perdón, por qué Moisés tuvo que experimentar a este Dios? Porque él debía saber. Moisés reconoció la necesidad de saber quién lo estaba enviando a la misión. Recuerda que Dios estaba comisionando a Moisés. Pero Moisés no conocía a Dios ni su nombre siquiera. Yo digo, bueno, llego a Egipto, hablo por Faraón y le digo, el Dios de nuestros padres me envían. Pero, ¿cómo se llama? ¿Quién es Él? Yo no lo conozco. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios le digo, ay, amor. Yo soy. Y Jesús se adjudica este vocabulo en el Nuevo Testamento. Yo soy. El que soy. El que es sin principio ni final. El alfa y la homen. Gloria a Dios. Dios. Sí. Tal vez eso le traerían, tal vez un poquito de conflicto con la entrevista al principio de que Moisés mató al inicio por cuestiones de fe. Y si no conocía a ese Dios bien, más adelante, entonces, ¿cómo pudo haber tenido fe en el instante pasado si no conocía a Dios? Bueno, buen argumento. Buen argumento. Sin embargo, el autor que dijo eso, yo lo leí en algún lugar, en algún lado, y me gustó. Me gustó la idea. Me gusta todavía. Quiero estudiarla un poco más. El autor de esa declaración estaba pensando en el conjunto de las vidas de Moisés. Moisés, que era un hombre de una fe profunda, y que esa fe lo llevó a actuar de una manera… un poco… Impetuosa. 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 Pensando en hacer bien, porque el contexto de esa acción de Moisés, de matar al régimen, está en que dos israelitas estaban peleando. Y les digo, no merece, son hermanos. Y uno de ellos le dice, bueno, ¿quién te ha puesto de juez? Entre nosotros. ¿Vas a matarlos? ¿También? ¿Cómo mataste el libro? La verdad resulta a través de la afirmación de ese hombre, de ese hermano que escribió eso, pero por alguna razón lo dijo, no recuerdo cuál. Tal vez Moisés sí tenía la fiesta porque no tenía el conocimiento profundo acerca de cómo era Dios. Podría ser. Exacto. O cómo actuaba Dios porque sabes que la vida espiritual va por etapas y en crecimiento, debe ir en crecimiento. Así es. Aunque creemos en Dios, muchas veces cuando comenzamos no lo sabemos todo. Ni sabemos el actuar de Dios, sino que Dios a través del Espíritu Santo nos va rodeando, nos va enseñando, nos va dirigiendo. Y yo pienso que toda la etapa de la vida de Moisés se basó en ese crecimiento que Dios quería hasta revelarle realmente. Y como hebreo, Albert tenía la palabra de Dios en el suelo. Exacto. Sí la tenía porque fue criado por su madre, por su padre, y sí la tenía evidentemente. Él sabía, él sabía que era Dios. La otra experiencia que él tocó vivir a Moisés fue con su propia gente, con los israelitas. versículos 16 y 17 de Éxodo 3. ¿Qué dice el hermano? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ve? Sí. Adelante, hermano. Ok. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado, y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la fricción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Perecero, del Ebeo y del Jeruseo, a una tierra que fluye leche y miel. Esa fue la razón por la que Moisés dijo, sí, yo voy, les hablo a esto, y me van a preguntar, pero ¿qué Dios es ese que te ha comisionado? ¿Cómo se llama? Bueno, lo logró. Dios respondió, yo soy el Jehová. Este pueblo, según se ve en los versículos, y más adelante en el resto de la historia israelita, era un pueblo difícil, un pueblo rebelde y contradictor. En el capítulo 2, versículos del 11 al 14 del Éxodo, se ve a un Moisés sin comisión, sin comisión, sin la autoridad que debe tener alguien que es enviado. Pero, cuando llega ante los israelitas, y se presenta aludiendo al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ahora ya tiene con qué responder, pues se llama Yahweh, se llama Jehová. Él es quien me ha comisionado, él me ha dado la autoridad para venir ante ustedes y decirles, Dios los va a sacar de Egipto, los va a librar de la esclavitud, los va a sacar con mano fuerte, entonces, hará prodigios, hará señales ante ustedes. Al principio me imagino que se entusiasmaron con esas palabras, pero después usted ve de allí en adelante, desde el llamamiento de Moisés y su presentación ante los herraditas, el faraón y los demás, ellos muestran una rebeldía en la tabla, ellos muestran una incredulidad marcada. Siempre están dudando y siempre están reclamando. Hasta ahora. Ese es el pueblo de Israel, pueblo rebelde y contradictor a pesar de las señales múltiples que Dios hizo ante ellos. Las señales en el propio Egipto, el agua convertida en sangre, la invasión de moscas, ranas, langostas, la demostración de poder al hacer caer tremendas piedras de hielo, granizo nuestra palabra, etc. Aún así, ellos no creyeron. Ahora, si vemos en el capítulo 3, versículos 18 al 20, encontramos a Moisés frente al gobernante egipcio. ¿Qué dice? Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora al camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Más, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y le diré a Egipto con todas mis maravillas, que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. Gracias, gracias, hermano. Ahí tenemos el conflicto, el altercado, la guerra entre Dios y el faraón. Y extendiendo la idea, la guerra entre Dios y los dioses egipcios, el faraón no creería, no creería, por más señales poderosas que Dios hiciera a través de Moisés y a Arón. No creería, se mantendría en su terquedad, en su obstinación, y se haría dueño, por decir así, de todos los juicios que Dios iba a enviar. Yo traté de recordar algunos, recuerdo hace un momento, juicios de Dios sobre la incredulidad, juicios de Dios sobre la terquedad de los gobernantes. Por culpa del faraón, su pueblo sufrió. Por culpa de los gobernantes, el pueblo sufrió. Como es el caso de los Estados Unidos, de Norteamérica. El gobernante que tenemos es un loco, chiflado. Sin duda que estoy hiriendo susceptibilidades políticas, cívicas, pero no es mi intención. Si usted es republicano o demócrata, eso es lo de menos. Si uno es inteligente y susceptible a la inteligencia, se dará cuenta de que el pueblo norteamericano, y sobre todo los extranjeros, estamos por ver cosas horribles por culpa de este señor, que no lo gobierna actualmente. Es casi un psicopata. Gracias.